¡Gracias! El canto de las aves y el murmullo del viento alegrarán mi voz para decirte, Padre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Los frutos de la unión que Dios bendijo alegran y local con su presencia. ¿A quién se quiere más sino a los hijos? Son la prolongación de la existencia. Nuestro amor es más que grande. Nuestro amor es así. Dulce y bravo, fuerte y lleno, Señor, alma y cuerpo y corazón. Quiero beber la vida de tu boca. Un amore così grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!